¿Le traigo un calimocho al señor? ¿Un trujis de esos del Guariwai? Que ayuda a ver los espíritus, ¿no quieres? Silencio total Nace el Aster Sein de la noche ¿Eh? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú me conoces a mí? Yo te llamé a la puerta ayer por la mañana Y tú saliste, ¿Quién eres? Y le digo, vaya un vidente de mi cojones tú ¿A ti te he visto yo antes, no? Sí ¿Sí? No Cuidado que este como se ocrute O echa un malojo de esos de gallo barrigón Os convierte en un picazuelo de esos de pata mojada Que no veas tú Está en el África ahora, aquí en España Mira, busca Europa Aquí Cantabria Mira, relojbook, ahí tiene Ahí, mete el dedo ahí ¿Está concentrado ya? Acuchemos Dejamos, dejamos al gran maestro Que se centre Dejamos al gran maestro Ser viviente y leer el futuro no es difícil, es perder mucho del día de la gente de la aurora y sobre todo, de los espíritus llevo toda la mañana, comiendo pensadona mañana, andando hoy, entre campesinos, entre solos, vosotros y solos y conseguidos, concentrar con cuatro de vuestros espíritus, vuestros espíritus a través de vuestros espíritus, el primero de ellos, el primero de ellos tengo aquí en la bola, ahí veo a Didiós, Didiós, ven para acá, que te voy a leer el espíritu, está por aquí Didiós, con el espíritu, Didiós, en ocasiones veo, en ocasiones veo vídeos, me dicen su espíritu, es un cámara que viaja, vas a ser la única persona que, el blanco concentrado de la hipoteca a los 100 años, no te di fe en el cuerpo, pues es, espera que va por aquí, me dicen la bola, que pasarán de los 120 años, también veo, que se publican, y verán, ay Dios mío, tus vídeos en los próximos capítulos, del hombre y la tierra, anda, mira para el monte que a ver si veis el lobo, y sobre todo, lo mejor que se quiera, siendo soltero de oro, eso ya sabemos, ya no hace falta, te lo dice aquí la bola, muy bien Didiós, sí señor, sí señor, aquí están, muy claro, todo muy bien, veo, por aquí, una señora, de muy cerca, de por aquí, Tuca, te miro aquí, ay que bien está, tuca, veo que, este año, se cumplirá, uno de tus deseos, habrá viajes, de esas excursiones, que tú sabes, todas las, semanas, truenos y rayos, los espíritus, que caen, un machelo, aquí veo, que te, toca algo, un gordo, no, 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 tampoco es, una cera, no, 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 yo creo, que es una beca, para ver, quien mira, quien baila, no, ah, mira, que más, que más, ay, para ver, quien mira, quien baila, en televisión, bueno, Eso no lo veo muy caro, y como buena bailadrina, te volverás loca buscando unas zapatillas, hay más cosas, hay más cosas que veo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Shh! ¡Muy importante! ¡Muy! ¡Dinero! ¡Aquí no dice nada de dinero! ¡Aquí veo a un chico! ¡Esto! ¡Uy! ¡Esto! 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 ¡Campillo! ¡Te veo! ¡Los pelos pocos! ¡Levantas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dice la bola que después de tanto pinar bolos, por fin! ¡Vas a poner el pinar el tuyo! ¡Ay! ¡Pero no, Dios mío! ¡Yo me había faltado el mío! De hola Marisa A Rayanta ¿Te han visto la bola, eh? Así podrás tirar Desde los 18 metros, caray ¡ACTÁN! sin miedo a lo que no subas, las bolas por fin vibran hay más bolas, hay más, hay la bola, tiene mucho, hay lo que se ve aquí muy importante, muy importante, hay hay, corre y de la bola que está a navegar continúa gracias a los espíritus y sus fundadores, y sobre esta fiesta hay más cosas que puedan pasar llamar, aputar, si queréis hablar con los espíritus al 642 70 70 70, los espíritus están aquí con vosotros buena aurora para todos y para mí que la dejó, que me dejó muchas gracias, si alguna cosa queréis conservar más, la bola le queda muy poco ¿alguno quiere mirar el futuro? no quiero saber cuál era el mío, pero muchas gracias la dulceza de Alba no la ve hay la dulceza de Alba, pues no sé, pues no la he visto si habrá cogido el avión o no, pero la recuerdo ¿Hacemos la hueija que es la única forma de hablar con ella o no? pues hombre, me gustaría si no se ha marchado para su país o para su pueblo que supiera saludarme a darte un pellizto a ver si le ha quedado un poquitín en la saca si le ha traído la saca del dinero o algo que es la propinuca en que estamos en crisis todos yo creo que a la duquesa no lo esté gracias eh, que hay mucho suyo guapa, así que va a ser la causa eh, Lidio, eh, que hay mucho suyo esta chalita guapa, eh eh, otra persona, pero guapa eh, otra persona, pero guapa eh, otra persona, pero guapa